Durante esos últimos días se ha hablado mucho del tema de la vacunación, principalmente contra la influencia y también se ha hablado mucho sobre la H1N1. Precisamente para conocer un poco la situación, el panorama en el cantón de Pérez Ceredón, queremos conversar este día con Sigifreo León, quien es el encargado de enfermería del área de salud de la CAC, Costalicense de Seguro Social, que por cierto, durante el año anterior, el 2015, esta institución vacunó aproximadamente 24 mil personas con una dosis de influencia. Muchas gracias, don Sigifreo. Y es importante aclarar a la población algunas situaciones que se han relacionado con el tema de la vacunación. ¿Debo o no vacunarme? ¿En qué momento se debe aplicar? ¿En qué momento la institución realiza estas campañas? Es importante hacer todas estas aclaraciones. Bueno, sí, nosotros a nivel de la CAC, Costalicense de Seguro Social, normalmente realizamos la jornada de vacunación contra la influenza en el primer trimestre del año. Ya para este año, 2016, teníamos programado la vacunación a partir del mes de marzo o abril. ¿Cuántas dosis se tienen previstas en esta oportunidad? Bueno, nosotros iniciamos, en realidad, la jornada contra la influenza, la primera la iniciamos en el 2004. Y en ese entonces se aplicaron como 1.800 dosis y luego hemos venido subiendo la cantidad de manera paulatina, de tal manera que el año pasado, la jornada pasada, aplicamos casi 25 mil dosis. Y ya para esta jornada del 2016, esperamos que esa cantidad sea superada, sobre todo porque ya las autoridades superiores de salud han mencionado que probablemente se vayan a comprar alrededor de 900 mil dosis para todo el país. Me decía usted un punto importante que la persona tiene que valorar, es que si se vacuna en este momento, por el tema de alguna farmacia privada, el efecto no va a ser de manera inmediata, o sea, va a tener un periodo para que haga el efecto que se requiere con esta vacuna. Sí, toda la población debe entender que las vacunas no hacen efecto inmediato, sino que toda vacuna se aplica y empieza a hacer el efecto requerido aproximadamente a las seis semanas. Es decir, nos aplicamos una vacuna hoy y vamos a tener inmunidad, o vamos a tener anticuerpos contra la enfermedad aproximadamente seis semanas después. ¿En este momento acuden más las personas al vacunatorio, por ejemplo, debido a la situación, a la alarma que se ha presentado en otras partes del país, o acá la situación se maneja normalmente? Bueno, eso es importante porque, como le dije antes, hemos realizado 15 jornadas de vacunación contra la influenza, y prácticamente que en todas las jornadas anteriores hemos tenido que andar buscando a la gente, prácticamente que rogándole para que se vacunen, principalmente aquellos que tienen factores de riesgo. Y en esta oportunidad, y a raíz de las muertes que ya se han dado, más bien ya la gente viene para que la vacunemos, o andan buscando la vacuna en farmacias privadas. De tal manera que esperamos que este año, cuando ya iniciemos la jornada, las personas lleguen a los centros de salud y no haya que insistirles tanto en que se vacunen, sino que la población misma busque la vacuna apenas está disponible, que en su momento nosotros también vamos a informar y se pueden dar cuenta a través de los medios de comunicación del momento en que la vacuna está disponible para ser aplicada. ¿Pueden acudir a farmacias privadas? Pues sí, pueden acudir a farmacias privadas. Tengo entendido que no en todas hay, porque en algunas ya se han agotado. Pero bueno, pueden acudir y si la encuentran, pues se la pueden aplicar. Nada más que igual, tienen que recibir la orientación, o por lo menos que sepan que el efecto no va a ser, como dije antes, inmediato. Finalmente, don Sigifreo, es importante conocer algunas recomendaciones, sobre todo debido a esas situaciones de alerta que se han presentado en otras partes del país, otros centros médicos, es importante que la población conozca cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que tiene que hacer y evitar también alarmarse, ¿verdad?, en una situación como esta. Sí, bueno, en todo caso lo primero es mantener la calma, ¿verdad?, que se puede prevenir a través de la higiene. Es muy importante el lavado de manos de manera constante. También, si se va a estornudar o se va a toser, usar una toalla descartable para taparse la boca. Usar la técnica de estornudo en el brazo. Después, tener cuidado de no asistir a eventos masivos, si no es realmente importante o necesario ir. Si está enfermo, pues tratar de no salir de su casa, mantenerse aislado para no contaminar a otros. De esa manera, a través del lavado de manos, no solo evitamos el probable contagio contra la influenza del tipo A, sino que también se previenen otras enfermedades. Perfecto, muchísimas gracias, don Sigifreo León, quien es el encargado de enfermería del área de salud de la CACO, costarricense de Seguro Social, quien nos brindaba algunos detalles, información importantísima ahora que estamos hablando mucho del tema de la influenza y de la H1N1, a tomar todas las recomendaciones del caso.